Yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Porque yo vine pa' ver Que es lo que a que está pasando Que al ritmo de la pa' encarga la gente Que está gozando Yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Yo vine pa' mirar, eh, yo vine pa' mirar Ya encontré lo que decían Que no quería bailar Y al sentir la rumba mía ahora Ahora no quieren bailar, no Yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Yo vine pa' mirar Oye, yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Yo vine pa' mirar Yo vine a ver lo que pasa Yo vine pa' mirar Oye, yo te vi tumbiando Yo vine pa' mirar Al quemar sigue gozando Yo vine pa' mirar Yo vine pa' mirar Yo vine a ver, eh, yo vine a ver Yo vine pa' mirar Yo vine pa' mirar Solo baila la gente Yo vine pa' mirar Camina y goza Vicente Yo vine pa' mirar 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 ¡Gracias!